acepta con humildad permiso no es con ramón que estoy aquí ya es con el jefe de ahora acepta pues como con humildad su suspensión del programa radial el comunicador ramón tolentino suspendido como panelista en el programa radial esto no es radio aceptó la decisión del grupo corporativo a los foques media group aceptó como acepto con humildad y transparencia nuestra suspensión manifestó tolentino en un vídeo colgado en su instagram según él la suspensión como talento fue tomada luego de someter la votación en una junta directiva del grupo y no fue de una sola persona la decisión del grupo se explicó se emite por tiempo indefinido luego de que el panelista durante el programa se transmite a través de la emisora a los foques 99.3 fm dijera que elías piña tiene que tener vergüenza de lo que tiene como representantes una payasada lo que está haciendo el senador por el día piña iván lorenzo le reprochó preguntándole si le había invitado a ese programa para para decirle payaso y antes de que el congresista retirada de la cabina tolentino le vacífero que se vaya para el carajo vamos a escuchar lo que dio tolentino acepto de manera humilde y transparente la decisión unilateral casi decir porque solamente fueron dos votos disidentes pues la suspensión mía como talento porque la decisión de la administración se toma no solamente para un talento o trabajador sino para cualquier decisión tan siquiera hasta para comprar tinta pues allá existe ese consenso gracias a ustedes pues seguimos firme en apoyar esto no es radio bendiciones y el señor los bendiga señores para mí él no hizo nada malo porque aquí se ha pasado la vida entera tapando la gente los ladrones los sinvergüenzos tú eres uno que te gusta tirar a la gente para adelante lo que está haciendo mal los funcionarios pues bien tú así que está mal no hay que decirle las cosas como son a todo el mundo no porque libre de presión es libre de presión no 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 para el carajo que se vaya para el carajo es una mala palabra es lo que tiene que hacer el senador si no le gustó la acusación que te vamos formalmente a demandarte por daños y perjuicios y difamación vamos a demandarte a ti pero no que venga el señorito al ofoque y dice decisión unánime vamos yo no vuelvo más al programa no es un sonido también eso es un sonido es un sonido para tapar la payasada también de 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 lío de convivir con ellos que para tapar eso también pero tolentino yo creo que no se debe dejar de utilizar esos muchachos claro ahí tenía que estar en el programa que que él estaba ahí a donde se pegó ahí era que tenía que quedarse con un salvador y landos y landos fino no 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 pues aquí aquí hay más potencia tú sabes que hay más pero tolentino tiene tanta fuerza que un canal de youtube lo sube ya tú sabes así es no tiene porque no tiene el paño tibio no tiene filtro para hablar de si la cosa también es lo que debió a lo que quería lo quería y a él yo voy a coger un día para yo venir pero no de cuidar lo suyo para venir este salta para atrás porque si los seguidores tienen que ser borrego desde a los foques ya yo ya no los recito ni un chin no tiene porque quiere jugar con la inteligencia de la gente no de tolentino no no oye lo que yo no puedo lo que yo no puedo es hablar oye es hablar mal de él y seguilo yo no lo sigo yo no lo sigo yo no lo sigo diciendo lo que diciendo la verdad tú entiendes aquí no se está lagando a él no se está lagando se está diciendo lo que y todo lo que sube baja claro no en el ejemplo la saco de ahí y en la entrevista realmente tolentino se molestó porque el senador se les subió la cerveza como decimos aquí él empezó de una manera arrogante a responderle las preguntas que tolentino le haciéndose él para rebasar y evitarlas pues empezaba pero tú no me tiene ahí dentro va a mandar amable entonces tolentino con la pelea y lo lo pero a ese de tolentino pues cogió pique no tiene ahora conocimiento que le hicieron que le soy pm pld pero amable tiene que subirme eso hay una vez entonces viene este hombre sabiendo que tiene muchísima cola que le puse su partido viene de caseros reconoce hace libre cuando tiene que el contube a traer otra pero para todo el mundo aquí pues bien lo más te digo no quiero ahorita comete estoy pues allí para que venga ahorita para que ya yo te dije pues bien está bien torrentino tenía que decir un poco más porque se paró que no iba cuando todo el mundo que se sienta que aguanta la verdad con personas que sepan de panelista que sepan debatir también no todo no todo político se sienta con algo me con argumento hoy con argumento porque se paró porque no aguanta argumento fue jorge fue después que no aguantar y que tú me hiciste payaso sin haber dicho nada y entonces paró y me voy porque es una falta de respeto y te lo entiendo pues vete pa carajo entonces porque no se va jose la luz que de y pld todo el mundo le dice de todo a ese y ese con argumento discute no entiendes entonces tú sabes que aquí tú sabes que oye tú sabes que aquí la política se basa en personas sin mente si los políticos si los políticos se basan en intelectuales empezó de educada no no pasaran estos shows porque pues sabía lo que venían todos esos rafagazos que no le vaya a responder pues tú crees que a los locos ya no son tallos claro ya hay que y me excusa él es y que perdieron no de ese coro de ese coro que no puede decir blanco que el negro no entiendo de gestión en los manos no entienden que está levantando a las tres como que ya tiene que mandar los cuartos te puede levantar a dos de la mañana contarte la una batería nosotros tenemos que ver con eso claro tenemos que ver con eso de nomás tiene que mandarlo como quiera te le puede levantar a la 12 contarte la uno no me hable de ahora y si no me hable de ahora dije que no claro ya todo está en teléfono hoy hoy el hoy el hoy el hoy el teléfono